Noches de boca grande En el filo de la playa El mar bordando lucero En el filo de la playa Tu reclinada en mi pecho Alba y ven de nuestra hamaca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Así la luna nos dirá Escondida tras las palmas Te juraré amor eterno Alba y ven de nuestra hamaca Tu reclinada en mi pecho Alba y ven de nuestra hamaca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Así la luna nos dirá Escondida tras las palmas Te juraré amor eterno Alba y ven de nuestra hamaca De nuestra hamaca De nuestra hamaca Te juraré amor eterno Te juraré amor eterno